...el convenio que se va a firmar en el día de hoy. Bueno, el convenio que vamos a firmar en realidad es un acuerdo que hemos hecho con la CEP 36 La Barrancosa, a los efectos de poder alojar animales secuestrados que se encuentran en la vía pública en infracción a la ley de tránsito de gran porte, como puede ser un equino, un bovino, un cerdo u otro similar. En ese caso hemos tenido la colaboración del Consejo de Administración de la escuela que realmente nos ha abierto las puertas y yo se lo agradezco en el nombre del juzgado de faltas y en el nombre también, bueno, el intendente lo hará luego porque no tenemos sino donde alojar los animales y se nos generaba un problema sobre todo a la patrulla rural que es la que generalmente interviene en estos temas o a los inspectores de tránsito porque en realidad nadie quiere alojar un animal de otro, o sea, se podía dejar de pronto en depósito en una chacra de un particular o en la sociedad rural, pero en la sociedad rural no hay quien después los cuide o que los alimente o que les dé el agua y generalmente ocasionaba un problema y terminaban no secuestrando los animales. Ustedes saben que un animal suelto en una vía pública es un elemento de peligro potencial que hasta, bueno, puede provocar víctimas fatales. Hoy por hoy tenemos este convenio y realmente yo estoy muy contenta de que podamos haber llegado a este acuerdo con la escuela porque nos solucionan ellos un problema y a su vez nosotros los ayudamos a ellos también porque en definitiva el día de mañana cuando la persona infractora, el titular o el propietario de los animales los va a retirar, le va a pagar al consejo de administración que es una especie de cooperadora los gastos de manutención y caso contrario, pasado un año los animales, si no aparece su propietario, les van a quedar en propiedad de ellos y después pueden hacer ellos lo que determinen, si es una vaca la pueden faenar o vender. Doctora, lo que a mí me interesa saber ahora es cómo va a ser el protocolo de actuación de la policía, tanto de la policía de acá como de la patria. Encuentran un equino en la calle, ¿cómo es el protocolo? Me llaman a mí, yo me comunico como lo hemos hecho, de hecho tenemos vacas alojadas ya, me llaman por teléfono, tienen mis celulares, yo enseguida me comunico con las autoridades de la escuela que también tengo los celulares y ahí disponemos del traslado de los animales. ¿Y el camión? Tenemos también un proveedor de la municipalidad que está encripto y si hay otro proveedor el que encontremos, tienen que estar encripto como proveedores en el municipio. ¿Y ese flete quién lo paga? ¿En primera instancia el municipio? El municipio y luego, como hacemos igual con el servicio de grúa cuando se secuestran los autos, la grúa factura al municipio. Cuando viene el infractor al juzgado, se le cobra dentro de los gastos el servicio de grúa, en este caso va a ser el servicio de flete. No, no, bueno, pero ahora el flete... Sí, en otro costo. Bueno, pero para eso justamente el propietario de animales de este tipo tiene que actuar con el deber y vigilancia necesarios para que el animal no se escape o que no esté suelto en la vía pública, porque después el tema que a mí me dicen, ah, me abrió alguien la tranquera, no es el tema que me abrió la tranquera, el tema es que el dueño tiene que poner una cadena con un candado. Si tiene alambre, tiene que hacer un alambre de 7 hilos para que no se escapen los animales y en buen estado para que no lo corten. Entonces me parece que todas esas diligencias son del propietario. Y después si se enfrenta con esta problemática, se tendrá que hacer responsable. ¿Vale? ¿Vale?